Estamos muy felices de estar aquí en Pindamar. Es parte de un intercambio de amistad de Rotary. Mi esposa y yo somos parte de un equipo de 8-personos de Indiana Norte. Y hemos sido elegidos para representarles en este viaje. Y estamos aquí en Argentina para hacer eso. Acá en nuestro Pindamar y en nuestro Pindamar.